...y generales a patadas. A un valentín ese... si le conozco. Teniente coronel, pájaro de cuenta. Ese chique una mierda. Dos duros. Dos duros, tiraos a la basura. Oye, Pepe, que me bajéis en paz, coño. Estamos en comisaría, ¿no? ¿No dejas hablar? Dime aquí a contar historias. Que si un golpe, que si los militares... Y todo Cristo quiere salvar la república, pero lo que hacen es cagarse en los pantalones. Acabar con los masones. Que son peores que los comunistas.